Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de temas bastante interesantes honestamente a mí me gusta mucho hacer teorías sobre animes y creo que me ha faltado bastante teorizar sobre kimetsu no ya iba y personalmente siento que estamos en un punto de la historia hablando directamente del manga en el cual estamos llegando a un final pero aún quedan bastantes misterios por resolver y se puede teorizar muchísimo y es aquí donde entro yo así es voy a tratar de resumir el destino las posibles teorías que yo creo que cada uno de los personajes principales medianamente se pueden encontrar pero bueno espero que les guste este vídeo de teorías si les gusta déjenmelo en los comentarios para intentar seguir trayendo más y sin nada más por añadir comencemos de una vez como les dije voy a tratar de ir analizando personaje a personaje bueno los personajes principales claro está cuáles son sus posibles futuros en este prácticamente final de la historia de kimetsu no ya lleva o al menos la historia con musa que es la principal al momento si es que se les ocurre continuar pero cómo es que podría culminar a ver hablaremos de un tema bastante sonado que es el de tomioca o guiyu como ustedes quieran decirle la verdad hablando de este personaje yo creo que la única salida que le veo es su muerte o sea creo que no hay otra opción no veo a tomioca con vida después de la pelea contra musan o sea es simplemente ilógico yo creo que este personaje ha dibujado su arco todo lo que está planificado para él es su muerte en esta pelea claro que si una muerte épica bastante brutal sobre todo siendo ese impulso para tanjiro en un futuro power pero el destino que veo en tomioca o sea no puedo teorizar más porque digamos que algunos antes de que sucediera todo esto podremos decir que shinobu era la esperanza de que tomioca quedara vivo al final ya saben quedar juntos de alguna manera porque realmente la mayoría de sus seres queridos pues ya han fallecido entonces ya no le veo tanto futuro a tomioca para quedarse entonces si tomioca mi teoría es que va a morir pero de manera épica creo que muchos ya lo están asegurando pero tenía que decirlo hablando del resto de pilares no tengo tantas teorías sobre ellos pero honestamente yo creo que todos van a morir o sea los pilares principales estoy hablando de jimejima sanemi mitsuri y guro yo creo que esos cuatro pilares restantes los pilares principales simplemente van a morir si alguno queda con vida no creo que tenga gran relevancia pero todos van a ayudar en la batalla contra musan eso es seguro pero si yo creo que van a morir vamos a hablar de la nueva generación que es posible o tiene más posibilidad de seguir con vida ahora hablaremos de cenitsu que es lo que podría ocurrir con cenitsu muchos yo creo que todos estamos viendo un futuro feliz hablando en el caso de que haya un final feliz pues sería ver el cenitsu por nezuko que este chip está bastante dividido muchos odian este chip no creen que cenitsu se merezca a nezuko y bueno es que nezuko es una waifu tremenda la verdad es que yo tampoco creo que se la merezca pero ha hecho sus méritos haya tratado de hacer méritos a lo largo de la serie entonces pues hay que darle un chance a cenitsu claro que si nezuko pues prefiere algo más que se lo merece adelante pero bueno digamos que el final feliz el final bonito es que cenitsu pueda sobrevivir y entonces quede de pareja con nezuko esa sería mi teoría final es bastante básico y en el otro aspecto en el lado triste una de mis teorías bastante interesantes que de hecho la tengo en el vídeo de cenitsu es que cenitsu tenga la capacidad de lanzar un último ataque final utilizando toda su energía vital la cual tenga un poder natural de un rayo es decir darle un golpe tan poderoso a musan que esté muy cerca de derrotarlo con ese golpe claro que sacrificando su vida ya que según yo desde mi punto de vista este rayo el cual absorbió en su primer entrenamiento es lo que soltaría y lo que le haría perder la vida o esa es una de mis teorías de poniéndolo desde el punto de vista pues fatídico el punto de vista triste y creo que esto es lo que llegaría a ocurrir bueno hablaremos ahora del dios inosuke este personaje es básicamente inmortal o sea no creo que lo maten uno porque es el personaje como de la comedia entonces es difícil que lo maten no lo veo muriendo y espero que no realmente ni siquiera voy a teorizar sobre su muerte porque es inmortal ya lo dije un detalle interesante que se me olvidó mencionar en el vídeo de inosuke que aquí lo voy a mencionar es que pueden mover sus órganos o sea ese tipo ese tipo es un dios entonces no lo pueden tocar que es lo que podría ocurrir con inosuke yo lo veo convirtiéndose en el pilar de la bestia en caso de que ya no haya pilares después de musan lo vemos en su estado salvaje como un llanero solitario recorriendo los bosques o la jungla algo así pero pues si protegiendo a los demás y ese es el futuro que veo para el dios inosuke al menos eso es lo que podría haber no veo una muerte en él como les dije en los todos los demás hay unos que prácticamente seguro que mueran y nos cenizu está un 50 50 pero inosuke yo creo que es de los más seguros que va a vivir bueno hablaremos un poco de kanao pues este personaje estoy un poco dudoso pero yo creo que lo más seguro es que quede con vida debido a toda la situación de su familia entonces o sea ya le han quitado a las otras dos yo veo muy difícil no creo que suceda que ella también muera o sea simplemente no lo veo claro además ella ya sufrió digamos que ya perdió un ojo no creo que llegue a morir en este momento al menos eso es lo que yo creo pero pues quién sabe a lo mejor y me cambian pero yo le daría un 80 20 yo supongo que si va a sobrevivir kanao para el final de la historia ahora sí vamos a pasar con los tres personajes más interesantes para analizar primero comenzamos con el villano musan así es musan vive o muere ok poniéndolo en el final feliz como todos los dije en un mundo ideal musan muere y pues derrotado por tal vez derrotado por todos los pilares tal vez la ayuda de tanjiro y demás y es una muerte dolorosa que él recuerda su objetivo todo lo que quería lograr ser una fuerza de la naturaleza ser un ser perfecto y simplemente no lo logró tal vez termine arrepintiéndose de la vez que atacó a la familia camado bueno esa podría ser una de mis teorías y ahora también hay un punto de vista que muchos les gustaría ver muchos proponen la idea de que musan termine ganando al final es decir musan sobreviva y ok esto sería un detalle bastante interesante para la historia le daría un giro dramático un giro inesperado pero aún así yo no me gustaría directamente que musan en caso de que él matara a todos y sobreviviera ok apoyando esta idea un final que a mí me gustaría es que musan si derrota a todos ok él queda como el último en pie pero finalmente la medicina de tamayo funcionará y él se transformará en humano es decir si musan sobrevive de alguna forma sobreviviría como un humano y sufriría de cualquier forma porque estaría perdiendo el sentido de su vida o sea eso es lo que yo vería porque musan sí o sí debe recibir un castigo eso es lo que yo espero entonces si musan llegar a ganar y destrozar a todos que podría ser bien porque la verdad ya no sé ni qué esperar con kimetsu no ya lleva y tantas muertes pero ese sería mi perspectiva si llega a ganar se convierte en humano y pues básicamente no cumple su objetivo digamos que sería una derrota en términos de ideales pero bueno ahora sí vamos con la dupla protagonista comenzando con nesuko nuestra amada nesuko qué es lo que puede suceder con ella aquí igual que creo que en todo el vídeo hemos estado analizando la vida o la muerte sobrevivió se muere y bueno qué es lo que puedo predecir yo creo que el final perfecto para nesuko y es que es lo que debe pasar es que ella sobreviva y se transforma en humana o sea yo creo que ella sí o sí debería terminar así porque toda la serie se ha tratado sobre esto toda la historia de kimetsu no ya iba surgió con el único objetivo de salvar a nesuko y que volviera a ser humana o sea ese sería el final perfecto digamos eso es lo que la historia nos ha llevado pero bueno sabemos que también kimetsu no ya iba trata de sumergirnos en un punto más realista en decir no sólo porque mi convicción es esta todo va a salir perfecto toda va a salir como lo planeo entonces también sería un giro bastante dramático que nesuko llegara a morir sin eso llega a morir yo creo que va a contribuir en gran medida para la derrota de musan y como dicen muy posiblemente para dejarnos un buen sabor de boca entre comillas podríamos ver a la familia camado reunida aunque creo que para muchísimo sería muy triste aunque sí sin eso es asesinada yo creo que musan también en este porcentaje yo le veo más posibilidad a nesuko de vivir por todo el significado de la historia que les he comentado lo veo igual en un casi 90 10 o sea yo creo que nesuko va a vivir es lo que tiene mayor probabilidad pero pues está por verse todavía ahora vamos con tanjiro con tanjiro y bastantes teorías igual estamos hablando de los dos lados una teoría que obviamente voy a poner en el título y que está bastante sonada es que probablemente musan trate de convertir alguno de los personajes en demonios en una luna superior porque todavía puede hacerlo y en ese transcurso intente convertir a tanjiro pero muchos estaban comentando que probablemente una de las teorías y la razón por la que yorish no habría podido derrotar a musan en aquel momento es que sólo otro demonio del mismo nivel que musan podría derrotarlo es por eso que tanjiro también aceptaría esa sangre para convertirse en demonios y derrotarlo es una teoría bastante loca pero la he escuchado bastante y si arreglan el argumento de una manera muy buena esto podría llegar a suceder y ver una batalla final de demonios con tanjiro sacrificando su humanidad para salvar la humanidad de su hermana también sería un final algo poético y creo que me gustaría bastante verlo ahora en cuanto a si tanjiro llega a vivir o morir dos vertientes yo creo que el final ideal para kimetsu no ya iba es que tanjiro muera vean me mal como quieran pero si si la historia de kimetsu no es que no piensan alargarla como había comentado en un anterior vídeo sea si con musan va a terminar la batalla yo vería bastante genial que tanjiro muera que tanjiro le diga nesuko que el peleo por su felicidad el peleo por su humanidad y que quiere que ella viva una vida plena y feliz y ahí es donde fallezca tanjiro después de haber derrotado a musan y haber superado a yorishi convirtiéndose en prácticamente una leyenda le deben de poner una estatua tanjiro si esto sucede pero sí yo creo que este sería el final ideal o sea si ya iba a quedar kimetsu no ya iba si me gustaría que tanjiro muera y quede como una leyenda probablemente se le nombre el cazador de demonios más poderoso de todos aquel que derrotó a musan y que si no suke que va a quedar vivo y zenitsu probablemente pues ellos mantengan el nombre de tanjiro este creo que sería el final ideal para mí personalmente llámeme loco que quiero matar a tanjiro pero creo que es el mejor escenario posible yo lo vería tremendo pero bueno esa es la parte que a mí me encantaría y bueno estas son mis predicciones para el final de la historia de kimetsu no ya iba en su mayoría yo creo que los pilares mayores no va a sobrevivir si acaso uno puede sobrevivir pero los demás van a morir de la nueva generación probablemente también uno llegue a morir uno de ellos pero si me encantaría el ver la muerte de tanjiro y nesuko pues espero que no muera al menos eso espero yo y poder ver un time skip donde nesuko probablemente ya creció tiene hijos probablemente una familia y así es como cerraría la historia porque como les dije yo creo que el desarrollo de nesuko es parte vital de la historia de kimetsu no ya iba todo comienza con ella con su transformación en demonio y debe terminar con ella viendo la plenitud de su humanidad y bueno eso es todo lo que quería comentar en el vídeo quería hablar un poquito de lo que pienso de cómo puede terminar kimetsu de todas las muertes porque creo que eso es algo que debíamos analizar y bueno déjenme todos sus comentarios díganme ustedes quién creen que va a morir quién creen que va a vivir qué es lo que va a suceder si alguna teoría les gustó si tienen alguna otra teoría interesante déjame todo en los comentarios está bastante genial me gusta hacer los análisis de personajes pero de vez en cuando también es el tipo de vídeos así que no olviden dejar su like suscribirse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós para mí nada